Asamblea Nacional Radio De la gente de querer salir pacíficamente de esta tragedia Hoy, después de la tragedia Después del contundente rechazo por parte de los ciudadanos a Maduro Podemos ver cómo han venido, concurrido los puntos con la gente participando A pesar de que el sistema ha colapsado La gente se mantiene participando y manteniéndose en la cola hasta que se resuelva la situación Eso es muestra de la intención, de lo que queremos nosotros Y desde acá le hacemos un llamado a la comunidad internacional Que hoy los ciudadanos en la calle le solicitan la activación de los mecanismos constitucionales internacionales Para que nos ayuden a liberar a Venezuela de la dictadura, del hambre Para que Venezuela vuelva a la salud y vuelva a la libertad Por eso le decimos, por una Venezuela libre y de los venezolanos Seguiremos luchando aquí en el estado de Anzuategui en Venezuela Asamblea Nacional Radio